Ahora, comisario, ¿cuántos son los efectivos que dependen de la dirección de narcotráfico? No, la cantidad que yo tendría actualmente, lo que era dirección de narcotráfico, son 58 efectivos. Pero después, en las diferentes brigadas que están extendidas en la provincia, ya tengo otro grupo y otro número. Claro, a lo largo de toda la provincia. Ahora, ¿cuál es la tarea puntual que hacen ustedes? Esto para contarle un poco a la gente, específicamente, ¿cuál es la tarea que hace narcotráfico? En cuanto a lo que es la relación de narcotráfico, nosotros trabajamos netamente en la represión de aquella persona que se dedica a la actividad, ya sea del narcotráfico, que lo que se denomina macrotráfico, como también microtráfico. Es decir, de toda aquella persona inescrupulosa que se dedica a la venta al narcomenudeo en determinados sectores críticos de determinadas ciudades. Porque en toda la provincia existe este tipo de actividad ilícita y de la cual el narcotráfico tiene esa función de realizar las investigaciones correspondientes, recabar todo tipo de elementos de prueba y poner a disposición de la justicia federal para que ellos determinen cuáles son las medidas procesales y judiciales que debemos adoptar nosotros como policía. También nosotros tenemos una oficina de prevención de la cual se aboca el personal exclusivamente a dar charlas a las diferentes instituciones educativas con la finalidad de poder llegarle o dejarle un mensaje al alumnado para que tenga conocimiento de lo nocivo y lo malo que es la droga, ya fuere cualquier tipo de estupefaciente. Claro. ¿Cuánto ha crecido la intervención de la dirección de narcotráfico en eventos que se dan a menudo? Sí, no. Y nosotros desde el comienzo del año ya vamos realizando 28 allanamientos en diferentes sectores de la provincia con los cierres de boca de expendio. Todo ello debido al gran trabajo realizado por el personal, de la cual lo ve con muy buenos ojos la Fiscalía Federal y a nosotros no otorgan y no concede la orden judicial para que nosotros podamos proceder al cierre de esa boca de expendio. Claro, 28 en lo que va el año es un buen número, comisario. Y sí, es un buen número porque a veces a nosotros se nos dificulta en cuanto a la tarea investigativa para poder recabar pruebas específicas de la cual a nosotros nos exige la Fiscalía Federal y de lo que va en el año es un muy buen número. Claro. El delito común es el narcomenudeo, digo, porque por ahí también sucede que es noticia de que por ahí se atrapa una banda o mucha cantidad de estupefacientes, pero el delito común es el narcomenudeo, ¿no? En lo que hace a la provincia son en determinados sectores según la región de la provincia, por ejemplo, en lo que es la zona del norte, se ve mucho lo que es el macrotráfico, es decir, contrabando en gran cantidad de lo que hace el narcotráfico. Y en lo que es en determinadas ciudades como Capital, Alto Comedero, Perico, San Pedro y Ledesma, se ve mucho lo que es el microtráfico, es decir, la venta al menudeo en diferente forma, ya sea como dealer o delivery inclusive, por personas sin ecrupulosa, como también ya directamente a la venta en lo que hace a los domicilios, que son las bocas de expendio, que uno lo tiene consignado e investigada conforme los elementos de prueba que uno le pone a disposición a la justicia federal. Bien, ahora, ¿las intervenciones que realizan ustedes son por iniciativa propia o son intervenciones cuando realizan allanamientos y demás que ordena la justicia? Porque muchas veces esto se pierde en el medio y la gente que no conoce o cuando no se conocen por esto, porque no se tienen detalles de cómo son los procedimientos, dependen por ahí exclusivamente de ustedes. Nosotros, en cuanto a la tarea investigativa, a veces nos sirve de mucho, es por eso para nosotros es muy importante trabajar con la sociedad, con la comunidad, porque son ellos quienes tienen una muy buena información de la cual a nosotros al suministrar ese tipo de información, nos esclarece muchas situaciones en cuanto a la etapa investigativa. Por eso es muy importante recabar información con la sociedad, de la cual en diferentes oportunidades se realizaron expedientes judiciales justamente por la información suministrada por el vecino. Perfecto. ¿Y viene funcionando bien ese buzón de vecino a visa? Sí, 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 es muy importante para nosotros porque nosotros a veces tenemos una investigación primaria realizada y con la información del vecino a visa nos aporta un poco más de averiguación e información al respecto, de la cual nosotros se lo podemos plamar al fiscal interviniente, del cual también tiene conocimiento en todo momento, en todo momento de la cual nosotros a la hora de realizar algún tipo de filmación, de toma fotográfica, esos tipos de investigación primaria que nosotros realizamos, para nosotros es muy importante.